Hola a todos, bueno yo creo que si digo MQTT es algo que ya habéis oído, algo que habéis leído y bueno, de hecho si estáis en este vídeo pues posiblemente es que estéis buscando cómo instalarlo pero antes de nada vamos a ver qué es MQTT y MQTT es un protocolo de comunicaciones de suscriptor y publicador que permite enviar mensajes de una forma muy sencilla, de una forma muy rápida es un protocolo hiper rápido, hiper ágil y que es muy utilizado en el mundo de IoT y en el mundo de la domótica según vayáis incorporando cacharros en casa es bastante probable que lo necesitéis, que lo vayáis a utilizar y por lo tanto en este vídeo vamos a ver cómo instalarlo, vamos a ver cómo conectarlo con Home Assistant y con Nordred y vamos a ver algún ejemplo rápido de cómo funciona pues si estás interesado, vamos con el vídeo Vale, es posible que hayáis oído hablar de mosquito y mosquito en realidad es una implementación del protocolo de la MQTT, posiblemente la más utilizada, es gratuita, es open source, implementa muy bien el protocolo por lo tanto es lo que se utiliza o lo que se utiliza en casi todos los casos Mosquito es muy fácil de instalar, lo vamos a instalar utilizando Docker Compose si no habéis visto el vídeo que publiqué sobre cómo instalar fácilmente Home Assistant Nordred con Docker Compose utilizando Portainer os lo dejo enlazado, os recomiendo que lo veáis porque os va a ayudar mucho para poder seguir este tutorial donde vamos a dar por sentadas algunas cosas Por lo tanto, vamos a hacerlo de una forma muy sencilla, vamos a instalar mosquito en Docker Compose utilizando los stacks de Portainer vamos a conectarlo con Home Assistant, vamos a conectarlo con Nordred y vamos a enviar algún mensaje de prueba para que veáis cómo funciona o cómo funcionaría la implementación y todo lo que se puede hacer y a partir de ahí, pues ya podéis jugar donde más es probable que utilicéis esto es si compráis hardware de Shelly Shelly soporta MQTT como protocolo de comunicaciones con sistemas domóticos y por lo tanto, como hay mucha gente que ya los está utilizando posiblemente compréis alguno y de esta forma lo podéis enlazar muy bien con Home Assistant y luego en realidad lo vais a utilizar con muchísimas cosas también vamos a hacer más adelante un vídeo sobre Freegate que es un sistema de vigilancia un sistema de reconocimiento de personas y de objetos de vigilancia que se comunica con Home Assistant a través de MQTT pero bueno, en realidad vais a ir encontrando en vuestro día a día muchísimas cosas que tienen soporte o que requieren de MQTT por lo tanto, el tenerlo instalado es algo que os va a facilitar la vida muchísimo de ahora en adelante lo primero que vamos a hacer es instalar mosquito y para ello nos vamos a ir al stack que creamos en el último vídeo vamos a editarlo y vamos a añadir una configuración para MQTT y tendremos que crear esta carpeta en nuestra consola como hicimos en el último vídeo y vemos barra locker, yo ya he creado una carpeta mosquito tenemos que crear dentro una carpeta config tenemos que añadir un fichero de configuración que os dejo enlazado también en la descripción del vídeo para este tutorial vamos a permitir el acceso anónimo a mosquito en la documentación tenéis como bloquear el acceso anónimo y generar un fichero de contraseña de usuario y contraseña, depende de si exponéis MQTT a internet o no, si lo exponéis siempre os hará falta usuario y contraseña no tiene mucho más actualizamos el stack, tardará unos segundos o minutito y en poco tiempo lo tendremos funcionando perfecto, pues ya tenemos mosquito arrancado y lo siguiente que vamos a hacer es irnos y configurarlo en home assistant para ello nos vamos a home assistant, nos vamos a configuración, integraciones añadimos una nueva integración que se llama MQTT como esto está en local porque lo tenemos en el mismo stack, en nuestro caso es localhost si no pues será la IP de la máquina donde lo tengáis usuario y contraseña en nuestro caso vacío le damos a guardar y ya se nos ha creado una configuración de MQTT vamos a hacer una prueba, vamos a suscribirnos a un topic de prueba, vamos a empezar a escuchar y vamos a escribir en ese mismo topic prueba un mensaje que se llama hola vemos que nos llega el mensaje MQTT está funcionando lo siguiente que vamos a hacer es hacer la misma configuración pero en not red para ello nos vamos a not red, vamos a tener que utilizar dos componentes que ya vienen por defecto con la instalación de not red, en este caso vamos a enviar un mensaje a not red lo abrimos, tenemos que añadir un nuevo broker de MQTT, lo mismo localhost, no tenemos usuario y contraseña, le damos a añadir y le vamos a decir que escriba en un topic de prueba que va a ser prueba not red lo vamos a poner por aquí y vamos a añadirnos un elemento de inyección para poder inyectar mismamente el tempstack y que así vaya cambiando los vamos a enlazar, le damos a deploy y con la configuración que hemos creado de prueba nos vamos a ir a MQTT nos vamos a volver a la integración vamos a decirle que queremos suscribirnos a este tema que es a este topic que es el que hemos creado empezamos a escuchar y si empezamos a publicar mensajes aquí y volvemos a Home Assistant veremos un timestamp para cada vez que hemos publicado un mensaje podemos hacer exactamente lo mismo al revés creamos un elemento de entrada que va a escribir un mensaje cuando reciba algo lo tenemos configurado y le vamos a decir que queremos que escuche en este caso pues ejemplo guardamos nos volvemos a Home Assistant y le decimos que escriba hola por ejemplo en ese topic y vemos en NoRed que inmediatamente ha llegado a partir de aquí ya lo tenéis montado ya podéis cualquier integración que requiera MQTT ya no os tenéis que preocupar ya lo tenéis en los dos lados podéis jugar con ello MQTT siempre funciona escuchando en un topic y escribiendo en ese topic o leyendo mensajes de ese topic los topics son ilimitados cada tipo de hardware os dará unos os permitirá configurarlo con esto ya lo tenéis hecho bueno pues ya tenemos un paso más ya tenemos Home Assistant tenemos NoRed y ya tenemos Mosquito con MQTT nos va a ser muy útil para cualquier integración de memótica os dejo todos los ficheros de configuración en la descripción si el vídeo os ha resultado útil darle un like suscribiros al canal darle a la campanita y nos vemos en el siguiente cuidaros y ser buenos chao